En directo desde Contralor, Emanuel Santiago, aquí me encuentro con Irán Tua. Primeramente, ¿por qué Xbox? Bueno, todo el mundo sabe que Xbox is the best box. Hay que ser inteligente, una persona inteligente usa Xbox. Ok, pero vamos a... ok, ok. Tenemos la mejor máquina, la mejor consola de todos los tiempos que es el Xbox One. Correcto, pero entonces... 4K. 4K, nativo, correcto. Pero entonces estamos hablando de los mejores exclusivos que lo tiene la sangre azul, PlayStation. ¿Cierto o falso? Me amparo una quinta enmienda por el momento. 4K, son importantes. 4K, 4K, está bien. Te defendiste con el 4K, eso es muy bueno. Vamos ahora hacia lo que es el ámbito luchístico. Puedes ser parte de lo que fue el Facebook Live que hiciste en torno a lo que fue tu salud. Anunciando lo que serían tus últimos encuentros. Entre ellos, lo que es el tributo al Mesías, Misterio Manía. Bueno, de verdad me siento, no sé cómo explicarlo. Los fanáticos han respondido de una manera que no me la esperaba. Yo sé que yo siempre he sido ante los fanáticos, la persona que traiciona a Carlitos. La gente todavía no olvida, siempre guardan ese rencor conmigo. Pero luego de eso sentí que la fanaticada me expresó su apoyo, me expresó su tristeza tal vez. Y apoyándome para esta situación que es una muy difícil en mi carrera. Pero nada, estamos tomando terapia ya. Ya estamos haciéndole caso a la quiropráctica, a la persona que me está dando las terapias eléctricas. Los ajustes, estamos bregando para ver qué es lo que hay en el futuro. Ok, hablando de eso, continuando lo que es la línea. Ya siguiendo lo que son las terapias, puede ser que esos planes de retiro puedan cambiar. Bueno, hasta el momento me mantengo con la misma información que les di. De que hasta el momento, esta va a ser mi última fecha, sí me han dado buenas noticias de que estoy mejorando. Pero todo depende de los próximos dos meses que las terapias como van. Ya que mi condición siempre ha sido espina bífida. Que ha sido desde los 15 años. Desde los 15 años la he tenido. Pero cuando ya me estoy dando los tratamientos y me sacan las placas, ven que tengo una curvatura, que le llaman escoliosis. Y pues eso es lo que está causándome el dolor. Estamos trabajando con eso. Y de aquí a dos meses, si la columna ya llega a su posición, pues puedo volver a hacer alguna actividad deportiva como jugar, no sé, esto, correr. Y sobre todo volver al ring, que es lo más que me gustaría. Perfecto, y esperemos que sea así. En el 2020 se dice que el PlayStation 5 va a salir. Obviamente con todas las cualidades de lo que es el Xbox One, más lo que viene. Comentarios sobre eso. Yo soy una persona que se caracteriza por ser fiel a sus marcas. Yo fui fiel a la IWA, fui fiel a la WWC, fui fiel a la EWA, soy fiel a Mister Manía. ¿Qué me estás hablando? No, nada, nada, nada. Solamente eso. Así que yo creo que la podemos dejar ahí, ¿verdad? Irán, muchas gracias. Y algún día él va a abrir sus ojos y va a ver la luz al final del túnel. Sangre azul para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!